La Escuela Sabática La Escuela Sabática Antes de empezar con la lección del día, queremos repasar corto la lección pasada. La lección pasada hablaba de Jesús y sus discípulos y Jesús los invitó a la monte donde él, bueno, cambió su apariencia y es conocido con un nombre especial esta experiencia, como la, como decimos nosotros, que es la experiencia de la transfiguración. Gracias. Entonces, cuando Jesús estaba con sus discípulos en esa situación tan importante y los discípulos tenían esa experiencia maravillosa, entonces ellos regresan a la mañana en la, en el valle y allá encuentra una situación bien complicada y eso es la lección del día. Sanar una persona que es enferma, vamos a ver en español, sanando a los enfermos mentales. Gracias. Queremos empezar con la primera pregunta. ¿Qué situación confrontó las otras nuevas, mientras Jesús y sus tres discípulos no estaban presentes? ¿Qué pasó en esta situación? Con un hijo lunático había solicitado la ayuda de ellos para la curación de su hijo y lamentablemente no pudieron restablecer la salud de este joven, aunque anteriormente en la ruta y la gira misionera que habían hecho en Galilea sí habían realizado milagros y sí habían liberado a endemoniados y habían sanado enfermos. Ahora, en este contexto específico no habían podido hacerlo. Así que la situación era tensa, era difícil y en ese momento aparece Jesús y sus tres discípulos. Interesante. Dice que en esta vez también intentaron en el nombre de Jesús hacer el milagro, pero ¿qué sucedió? El espíritu maligno hasta solo se sonría a ellos y no obedecía. Una experiencia muy amarga, una experiencia muy negativa. Bueno, digamos a la segunda pregunta, ¿qué incidente causó una discusión entre la multitud y la gran perperidad de parte de los discípulos? Entendemos que esta experiencia fue muy, muy problemática para los discípulos. Fueron humillados. Debemos entender que ellos fueron arrodillados no solo de parte del pueblo, pero también tenían los fariseos y los fariseos que observaban todo y querían encontrar algunas faltas de los discípulos y de Jesús. Y cuando sucedió este evento, entonces los fariseos aprovecharon a distribuir las noticias que los discípulos que los discípulos no pueden sanar a los enfermos y no solo que ellos, pero ellos dijeron que hasta Jesús no puede sanar a esos tipos de enfermos, que ellos son mentirosos, que son enganadores. Y el problema más grande no vemos que no solo en los fariseos, porque ellos no cambiaron nunca, pero vemos que el pueblo que tenía o fue testigo de muchos milagros de parte de los discípulos y de parte del Señor Jesucristo, y en ese momento de falta de poder, ellos empezaron también a dudar al poder divino, a los discípulos, al mensaje, que se inclinaron más en los rumores distribuidos por los fariseos. Es increíble cómo los hombres están inclinados mucho más al mal que al bien. Las noticias negativas ponen mucho más atención a las noticias negativas que en las noticias positivas. Y por eso vamos a ver la próxima pregunta, que Jesús no fue agradecido de esa situación, pero él hizo una declaración muy fuerte en la tercera pregunta. ¿Qué dijo Jesús al leer los corazones de la gente y su constante tendencia a dudar y criticar? Cuando la multitud vio llegar a Jesús y a los tres discípulos, se dirigieron hacia ellos. El deseado de todas las gentes nos explica que ellos tenían una brillantez especial en el rostro, tenían una expresión especial que los hacía que toda la atención se dirigiera hacia ellos. Ellos venían de una experiencia especial que ya habíamos considerado. Y ahora, después de que Jesús había hecho tantos milagros, todo lo que él había hecho no lo consideraban más. Y lo que ni siquiera aún había hecho, ya estaban seguros que no podía hacerlo, considerando todo lo bueno que había hecho anteriormente. Así que era realmente triste y decepcionante, lo cual hizo que Jesús expresara cómo él sentía en ese momento y por eso dijo, generación incrédula, ¿hasta cuándo tendré que soportaros? O dicho de otras palabras, ¿hasta cuándo es que os vais a conducir de esta manera? Y de hecho es interesante porque toda nuestra vida, cuando la aplicamos a nuestra situación presente, el Señor nos cuida, nos acompaña, provee todo lo que necesitamos. Pero solo en una ocasión en que ocurra algo que nos perturba o que de algún modo distorsione nuestra perspectiva de las cosas, olvidamos inmediatamente todos los beneficios y estamos listos para criticar, para murmurar y para censurar. Así que ese desbalance en una fe equilibrada y correspondiente a la personalidad de Jesús se demostró aquí como fallida. Así que sí Jesús se sintió triste por este comportamiento y por eso declaró que ¿hasta cuándo iba a ser así? Pero interesante es también que los, el pueblo, los presentes, estaban testigos de muchos milagros. Lo mismo día, lo mismo día los apóstoles hicieron otros milagros. El único, este caso es donde ellos no podían realizar el milagro. Y de todas maneras, este, bueno, este fallo fue suficiente para que la gente totalmente, entonces se quedaron decepcionados. Y cuántas veces eso sucede en la iglesia también. Cuánto un pastor, uno de los líderes, un hermano que puede hacer muy buenas cosas, pero una falta que él tiene puede, bueno, ruinar su, podemos decir, su fama o su buena reputación para siempre. ¿Por qué? Porque la gente no se recuerda de lo bueno, pero se recuerda solo del negativo, del malo. Lo importante es entender, hermanos, que esta es una situación de la gente inconvertida. El pueblo inconvertido tenía este rasgo, pero una, los apóstoles después que se convirtieron, entonces abandonaron este tipo de práctica. Entonces, debemos entender que con la gracia de Dios, este espíritu maligno debe desaparecer de nuestro carácter, de nuestra alma, de nuestra vida. Vamos ahora a continuar a pregunta número cuatro. Como en el pasado, ¿qué le sucedió a muchacho cuando fue llevado al maestro? Ahora, tenemos el muchacho pequeño, tenemos el padre, tenemos Jesús. Entramos ahora en una situación muy interesante. Jesús entra en esa situación con mucha calma y debemos entender la pregunta cuatro y la pregunta cinco. ¿Qué de verdad sucede en esta situación? Es un diálogo que Jesús tiene con el padre y también la experiencia de la curación del hijo. Y todo ese triángulo es muy interesante cómo Jesús maneja esta situación. de una vez, o de un punto de vista, la importancia de la fe del padre, de otro punto de vista, el pueblo que está observando, ¿qué podemos decir de este asunto? Dos preguntas, cuatro y cinco. Bueno, tenemos distintos grupos de espectadores. La situación en este momento estaba centrada en Jesús y la muchedumbre, la masa en general, estaba centrada en descubrir qué es lo que iba a pasar. Así que el Señor Jesús interviene. Se ha dado cuenta que, bueno, sus discípulos habían fracasado en esta acción. Entonces, Él solicita que traigan el muchacho ante Él. Esto hace la situación todavía más excitante para la muchedumbre, todo el tiempo cuestionando qué es lo que va a suceder o qué es lo que no puede suceder. Entonces, en cuanto las miradas del muchacho y de Jesús se cruzan, el demonio actúa agresivamente sobre este joven, lo arroja al suelo, empieza a expulsar espuma por la boca y la muchedumbre siente temor, se asusta porque, bueno, ve la reacción de este joven y observan, sin embargo, que el Señor Jesús no muestra ningún temor. tampoco se echa hacia atrás ni muestra ninguna reacción de rechazo, sino que ante esa demostración de poder del enemigo, de los demonios que ocupaban a ese muchacho, ahora el Señor Jesús pregunta al padre y le dice, ¿desde cuándo es que le pasa esto a tu hijo? Y Él le dice, bueno, es desde la infancia, desde que era pequeño que le sucede. Entonces, tenemos al niño o ese joven, posiblemente un muchacho, un adolescente o preadolescente, poseído de Satanás, revolviéndose en el suelo, con sus propios espumarajos, la muchedumbre que está mirando, el Señor Jesús que está interviniendo y el padre presente a la expectativa de qué es lo que va a suceder. Y ahora, el elemento que iba a determinar la acción de Jesús era la respuesta del padre. Entonces, el padre le dice, si tú puedes hacer algo, hazlo. Ahora, esta declaración del padre, si tú puedes, implicaba una gran duda. Su fe se había debilitado por el hecho de que los discípulos no habían sido capaces. Y si él era su maestro, bueno, podía aún haber cierta esperanza, pero no era una esperanza total. Su fe ya se había debilitado. Y ahora el Señor Jesús sigue insistiendo y le dice, al que cree, todo es posible. En este momento, ante toda la muchedumbre, el Señor Jesús deja claro que la curación de ese muchacho no era una cuestión que iba a poner en tela de juicio el poder o la impotencia de Jesús, sino que era la fe del hombre la que iba a mover el poder de Dios. Así que había una lección implícita en este comportamiento. Y entonces el padre capta el mensaje. Se da cuenta que el Señor Jesús le está diciendo todo depende de ti. Y entonces él dice, Señor, ayuda mi incredulidad. Entonces, él en ese momento se da cuenta que él sí tiene problemas de fe, pero está ante él aquel que sí puede darle fe. Entonces, aunque él no sentía todo lo que debería, se aferró a aquel que sí posee todo. Y de esa manera fue una lección ejemplar del modo en que nuestra falta de fe se puede cubrir por nuestra entrega y nuestra rendición a Cristo en una situación crítica como la de este joven. Muchas gracias. Es interesante que en ese momento cuando el joven se tira en el suelo y empieza a convulsar y todo el mundo está asustado y se apartan, entonces Jesús no se da prisa. Normalmente un médico se va, bueno, desesperar y estirar allá donde está el joven porque ese debería ser el centro del evento. Pero Jesús no, no pone tanta atención al enfermo. Él pone mucho más atención el principio porque el capítulo, la pregunta 5 habla del principio. Es un principio, es el principio de la fe que es más importante. Él buscaba encontrar fe. Él quería saber si el padre cree o no cree. Es interesante que de esto dependía todo. Y claro, como dijo, el padre dijo a Jesús, si tú puedes haga algo, entonces Jesús dice al padre y si tú crees, entonces todo puede ser posible. Es interesante. También es interesante que entendemos que para los problemas de los niños el Señor Jesús pide los padres que tienen la fe. Y tenemos varios casos como este también el padre, otro que fue el centurión se llama en español. El padre de Jairo. Sí. Jairo y su hija. Sí. Sí. También tenemos un padre y una niña en este caso. Y bueno, el padre con su oración, con su fe contribuye de la curación de los hijos. Entendemos que otra vez Jesús hace el paralelo de la fe de los padres con la fe o la curación o la condición de los hijos. Depende mucho de nuestra actitud, de nuestra fe, de nuestro conocimiento, de nuestro comportamiento, cómo puede ser o cómo va la vida de los niños. ¿Y qué hizo Jesús al oír la respuesta del padre? ¿Cómo se demostró la crueldad del espíritu maligno? Jesús veía cómo la multitud estaba expectante, qué es lo que iba a pasar. Ellos eran testigos de este diálogo entre el padre y Jesús y después de que el padre dice ayúdame, ayúdame en mi incredulidad. El Señor Jesús amonesta al espíritu para que salga del muchacho. Y es interesante, no sólo le dijo que saliera, sino que le dijo no entres más en él. Entonces, le mandó salir, lo expulsó del cuerpo del muchacho y le prohibió que entrara de nuevo en el joven. pero entonces, claro, este mal espíritu, este demonio salió vociferando, salió gritando y convulsionó al joven de tal manera que se quedó totalmente inconsciente en el suelo y las personas empezaron a comentar, bueno, se ha muerto, este muchacho ha muerto. Así que, aquí vemos dos comportamientos diferentes ante la humanidad. Vemos cómo Satanás trata a los seres humanos y cómo Dios trata a los seres humanos. El Señor Jesús solicitó el sentido de responsabilidad del Padre en relación al Hijo. El Padre reconoció que no tenía la fe que debería, pero sí le pedía a Dios que se la diera. así que implícitamente confió y se entregó completamente a lo que el Señor Jesús podía hacer y el Señor Jesús lo hace y él amonesta y ordena a ese mal espíritu que salga de él, pero al salir maltrata a este ser humano lo máximo de sus posibilidades. El Señor Jesús todas las veces había hablado al muchacho la primera vez habló con el Padre al pedir que trajeran al muchacho le preguntó cuánto tiempo hace que pasa esto después también le preguntó al Padre cuál era su nivel de fe y posteriormente cuando el niño cae en esa condición él lo toma lo toca y lo levanta. Así es como Dios nos trata y así es como Satanás nos trata. Esta lección nos muestra la forma de tratar la divinidad con el ser humano y la de Satanás de tratar con el ser humano. La de Satanás es destructiva la de Dios es creativa y redentora. Muchas gracias. Debemos entender también una cosa importante que la gente otra vez dudaban en el milagro de Jesús. Imagínense que después que es obvio la intervención sobrenatural porque el chico solo por haber Jesús y se cayó en el suelo y empezó y todo eso entonces es claro que espíritu si se sentía reprimido por el parte de Jesús y todo eso que sucedió que el espíritu abandonó el cuerpo del muchacho eso no estaba suficiente para la gente que entienden que Jesús es el hijo de Dios y dicen mira está muerto mira está muerto otra vez estaban dudando nunca Jesús hizo daño a ninguna persona siempre la ayudaba siempre sanaba hasta resucitaba a los muertos pero la gente no aprendieron la lección siempre dudaban siempre buscaban una debilidad en ese caso bueno él estrechó su mano y levantó el chico y bueno fue fue la victoria absoluta sobre las dudas sobre los rumores negativos de parte de los fariseos y sobre y y y demostraron una vergüenza grande de de parte de los incrédulos que acompañaban los discípulos en este en este momento pero Jesús no terminó solo con la sanación de de este muchacho pero la conversación continuó con sus discípulos porque Jesús te quería dar una experiencia más para sus discípulos los discípulos que lo acompañaron en la montaña tenían una experiencia extraordinaria pero ahora los otros que se quedaron tenían también su otra experiencia vamos a ver la pregunta siete ¿por qué los discípulos no podían hacer este milagro? no podían sacar este demonio después que ellos tenían un se puede decir un trabajo tan exitoso y de una vez sucede sucede algo algo especial una debilidad que prácticamente sacó el poder destruyó el poder que ellos tenían destruyó la comunicación que ellos tenían con Dios y si entendemos eso nosotros podemos cuidarnos nosotros mismos también el secreto de la pérdida de poder que ellos habían sufrido tenía varias razones una de ellas era y el Señor Jesús mismo lo dijo su incredulidad su falta de fe y es interesante porque antes ellos habían sacado demonios como es que antes pudieron y ahora no como es que antes tenían la fe y ahora no la tienen su vida espiritual la de estos nueve discípulos era muy fluctuante y fluctuaba de acuerdo a la relación de los otros seres humanos y ese es el problema nuestra fe fluctúa cuando está influenciada por el medio o por otros seres humanos su debilidad había empezado cuando el Señor Jesús eligió estos tres discípulos y los llevó con él y tuvieron la experiencia de la transfiguración estos otros nueve se quedaron murmurando se quedaron quejándose se quedaron criticando el hecho de que el Señor Jesús había elegido a tres y no a otros o porque no habían ido ellos o porque ellos no habían sido los elegidos así que ellos habían apartado su mirada de Jesús se habían comparado con otros seres humanos y en ese momento su fe declinó su fe se debilitó cuando nosotros apartamos nuestra mirada de Jesús y la centramos los seres humanos perdemos el poder y cuando dejamos de mirar a Jesús y miramos a los seres humanos ya Jesús no es el foco de nuestra atención y de esa manera tampoco podemos glorificar su nombre con ninguna de nuestras acciones así que esos son dos eslabones de una cadena que están estrechamente relacionados la pérdida de poder es nuestra propia nuestro propio sentido de plenitud es decir nosotros somos completos en nosotros mismos podemos hacerlo la confianza propia sí y entonces los comparamos con los demás y hacemos esto porque ya no estamos mirando a Jesús hay un testimonio el segundo testimonio de la pregunta siete al fin de tener éxito en un conflicto tal debían debían encarar la obra con un espíritu diferente allá fue el problema ellos tenían un espíritu diferente por pelear de la supremacía como se habló entonces tenían un espíritu diferente su fe debía ser fortalecida por la oración ferviente y ayuno y la humilación y la humilación del corazón debía despojarse del yo y ser en enchidos del espíritu del poder de Dios la súplica ferviente y perseverante dirigida a Dios con una fe que indice a confiar completamente en él y a consagrarse sin reservas a su obra es la única que puede prevalecer para tener para traer a los hombres la ayuda del Espíritu Santo y la batalla contra de principados y potestades de gobernadores de las tinieblas y este mundo y las esencias espirituales de la iniquidad de las religiones celestiales entendemos que la humildad es muy importante como dice la también Jesús en la bienventuranza la primera es bienaventurados los pobres en espíritu en el momento cuando nuestro espíritu se eleva cuando nuestra confianza propia se eleva entonces se desconectamos del poder de Jesús y como ellos tenían la experiencia de tantos milagros lo pensaba que es por ellos mismos que ellos pueden hacer los milagros por eso ese tipo de experiencia fue muy constructiva para ellos porque entonces entendieron que Jesús es que tiene el poder el espíritu santo es que tiene el poder no uno mismo no nosotros y los milagros suceden no por nuestra fuerza pero por la fuerza de Jesús por la fuerza del espíritu santo pero también en esta lección podemos entender algo importantísimo que todos nosotros si dedicamos nuestra vida a Jesús si nos humillamos así como dice aquí el testimonio si dedicamos nuestro espíritu del poder de Dios si nosotros nos consagramos a un servicio constante con perseverancia con mucha oración que puede suceder con nosotros puede suceder lo mismo podemos tener este poder del espíritu santo que contradice al satanás que echa los demonios afuera de nosotros y también afuera de la iglesia que Dios te bendiga querido amigo querida amiga hermano hermana y que te da mucha fe la fe necesaria que podemos conectarnos con Jesús y tener la experiencia la experiencia que tenían los discípulos también a tener la potestad tener la posibilidad de vencer las tentaciones y la influencia malas malas de los espíritus y los demonios de satanás amén 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 y el